No, fue un buen partido, bien peleado, nosotros tratamos de venir a competir bien. Creo que Parriazón hizo un buen esfuerzo. El que metía el gol ganaba, ellos estuvieron certeros en el primer tiempo. Anotaron, nosotros erramos la que pudimos tener. Este es fútbol, a nosotros nos queda levantar cabezas, seguir peleando hasta el final. Recibimos la platencia y cerramos el lunes, tenemos la posibilidad todavía de pelear por la clasificación. Grupo complicado, pero todavía con opciones. Sí, duro, el grupo es duro. Usted mira, todos tenemos opciones, creo que cuatro o cinco equipos tenemos opciones. Y bueno, hoy creo que fue un buen partido, cada quien juega con sus armas. Creo que fue bien peleado, creo que Parriazón ganó bien, hizo el gol y nosotros no estuvimos certeros. Ahora nos toca darle vuelta a la página, recuperar a los muchachos, recomponer y buscar las opciones que tenemos todavía para clasificar. ¿Se viene Platense de local? Sí, Platense, el día jueves en Choloma, vamos. Y el de local hay que ser fuerte, mire, para sumar y esperamos estar en la línea. Yo no tengo quejas de este grupo, este grupo es joven, ustedes miran, son jóvenes, muchachos. Van madurando, cada partido van mejorando, pero ellos tanto, el todo, el sí, vamos a seguir trabajando. No me puedo, como le digo a ellos, ya no puedo aquí llorar por la leche derramada, ya no puedo hacer nada por lo que pasó, sin ocuparme por lo que se nos viene el jueves. Bueno, primero valorar que necesitamos un resultado positivo, ¿verdad? Necesitamos ganar. Obviamente que fue un partido muy difícil, enfrentamos a un rival muy incómodo como el Choloma, pero bueno, yo creo que gracias a Dios, sobre todo el primer tiempo, manejamos el partido de buena forma, tratamos de controlar todos los ataques que ellos nos hacían y encontraron con el gol desde el primer tiempo. Eso nos permitió, pues el segundo tiempo, tratar de manejar el partido. Gracias a Dios, como les digo, se logra el resultado de los tres puntos y bueno, ahora pensar el miércoles contra Lones. Rival difícil, lo alcanzan y se meten en la pelea. Mire qué bonito el fútbol, el fútbol tiene esas cosas, esas revanchas. Nos enfrentamos a un rival directo, como tú dices, y bueno, a preparar el plantel, recuperarlo sobre todo de este juego, prepararlo mental, psicológicamente, para que podamos llegar y enfrentar el partido con mucha responsabilidad. ¿Se viene una final con el ONFC? Sí, prácticamente sería una final por los que se jueguen a tabla. Entonces, para eso vamos a preparar a los muchachos, para que lleguen bien el miércoles y Dios quiera que nos pueda ir bien. Gracias.